Después que hablé con la víctima, no se los voy a decir yo porque se van a enterar, esto es un escándalo, pero un escándalo mayor, un escándalo a gran escala de nuestro hospital. Es una violación, es abuso del doctor Saavedra, médico de guardia de nuestro hospital, a un paciente, varón, mayor de edad. Bueno, lamentablemente es paciente mío, lamentablemente digo porque tras que estoy hecha mierda, me contó a mí, porque a mí me llegó el chisme de la calle. Y hoy me contó a mí, con lujo de detalles, que no voy a decirlo porque hasta me da vergüenza. Y más que nada me da dolor por nuestro hospital, porque los médicos que tenemos en el hospital de guardia, salvo excepciones, son todas lacras que vienen corridos de otro lado. Y porque mientras no haya un director que averigüe los antecedentes de la gente que toma para hacer una guardia, corremos todos estos riesgos y caemos todos en la misma bolsa. Porque mirá lo que pasó en el hospital de la Roque. Lo pueden divulgar porque el paciente me dijo que lo divulguen, que lo divulguemos. Yo le pasé el teléfono del director porque la verdad que no sabía qué hacer, porque es una sorpresa tan grande. Es una persona de 57 años. Le pasé el teléfono del director y también le pasé el teléfono de Coquito Chaya. A Saavedra lo denunció Anadel y a Adriel en la policía y sigue siendo guardia en nuestro hospital. Tengo un dolor tan grande, chicas, pero tan grande, porque yo estoy imputada por haber sacado a caminar a una vieja. El dolor de que no hayan tomado la hija de María Inés y de Raúl Monti. Mucho dolor, mucho dolor. Y esta es la frutilla del postre. Lamento profundamente, lamento profundamente que no tengamos una dirección que se haga cargo de ver qué gente tenemos en el hospital. Ya se van a enterar quién es la víctima porque él lo va a divulgar y también me llamó la hija recién porque acaba de contarle a la hija y no lo van a dejar ahí. Y me parece perfecto. No hay que dejar nada ahí. La verdad que si venía mal, con esta me apabullé del todo, porque uno no se espera nunca una cosa así. Gracias. Después que hablé con la...